¿Perdido? ¿Te ves bien, Spidey? ¡Spidey! Tengo algo que decirte. ¿Pasa algo? Ah, no, no. Quería agradecerte por salvar a mi hija de esos asaltantes. Eh, ¿cuándo fue eso? Ahora. Alguien tan ocupado no recuerda detalles, ¿verdad? Por el teatro en la 126 y Powell. Acaban de llamarme. Claro, lo siento. Eh, me alegra ayudar y que tu hija esté bien. Bien, yo no estaba ni cerca de ese lugar. Debería ir a ver qué está pasando. Siento perderme la acción. Gracias por mantenerla salvo, Spiderman. Sigue con vida. Así que quien lo haya hecho no es un protector letal. Es un buen comienzo. Alguien se hace pasar por mí. Podría ser otra vez el camaleón. Debo seguirle el rastro. No, no, no puedo dejarlo. Disculpe, no puedo dejarlo pasar. Regres son reglas. Huele como un incendio en esta dirección. Hay destrozos por el fuego. Lo apagaron rápidamente. Regresaste. No sabes cuánto te agradezco por salvar a mi amiga del incendio. Pensé que estaba muerta. De nada. Mira, quiero asegurarme de que todos estén bien, pero creo que el humo me afectó. ¿Recuerdas por dónde me fui? Lo siento. Estaba ayudando a mi amiga. Creo que subiste otra vez. Gracias. Saluda a tu amiga. Quien quiera que sea el falso Spider-Man está ayudando a la gente. Usó la escalera para incendios. No tiene lanzatelarañas. Oye, Spidey, ¿qué hiciste con ese extintor? ¿Extinguidor de incendios? ¿Dónde podré estar? ¿El otro yo habrá dejado algo? Piensa algo rápido con ese extintor, Spidey. ¿Extinguidor de incendios? ¿Dónde podré estar? Usó un extintor. ¿Qué clase de supresor tendrá? ADP, bastante común y fácil de rastrear. Se aplicó su presor de fuego. Si logro rastrear su composición química, debería llevarme directo a Spider-Man 2.0. Camina con normalidad, sin telarañas, ni poderes. Esto convierte lo que hace en un acto suicida. ¡Por aquí! Oye, vi que peleabas conmigo. Muéstrame tu rostro de una vez, maldito. Un saludo, Spider-Man. ¿Estás bien? ¡Oh, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Por aquí! ¡Cuidado! ¡Es él! ¡Cuidado! ¡Se viene! Parece que ese tipo estuvo en una pelea. Tal vez sepa algo. ¡Vamos! ¡Déjame en paz! ¡Ya te dije todo! ¡El negocio se hará en el techo! ¡Es verdad! ¡Claro! ¡Solo no te metas en problemas! Ojalá no sea tarde. Bueno, mi doble tiene sus habilidades y dejó las drogas. Tiene buenas intenciones, aunque sus métodos sean una locura. La policía necesitará analgésicos por varios días, pero estará bien. Dejará una cicatriz. Inconsciente, pero respira. Es él. ¿Le agrada a la gente? Digo, les agrado. Esto es extraño. El placer es mío, ciudadanos. Disculpen. Oigo a alguien en apuros. Oye, yo no hablo así. ¡Nadie habla así! ¡Déjalo ir! Sí, claro. El señor Fisk nos pagará más cuando le llevemos tu cabeza. ¡Oigan, esperen! ¡No soy el verdadero Spider-Man! Pero claro que no lo eres. Hay que nivelar el asunto. Siempre supe que era más de un tipo. ¡Maten a vos! Yo me encargo. ¡Vete! ¿Y perder la oportunidad de hacer equipo con Spider-Man? ¡Obvio no! ¿Sabes pelear? Soy Cinta Negra. Enséñame cómo tocar. Solo quería ayudar. A vivir la leyenda, ¿sabes? Si te vistes como yo, heredarás a mis enemigos. Y tengo muchos. ¡Cuidado! ¡Hay más! Me encargo de los de las armas. Tú del resto. ¡No! 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 Si quieres ayudar a tu comunidad, ve al refugio Fist. La gente agradecería unas clases de defensa personal gratis. Buena idea. Buena idea. ¿Son... son misiles? ¡Escóndete! ¡Acabaré con ellos! ¡No tienes que repetirlo! ¡Guau! ¡Eso fue intenso! ¿Cómo lo haces? Un moretón a la vez. Mira, tienes un buen corazón, pero si sigues haciendo esto, terminarás muerto. Sí, ahora comprendo. No te preocupes, guardaré el traje. No volveré a ser Spider-Man. Buena decisión. Además, no necesitas un disfraz para hacer la diferencia. ¡Oye, qué buena frase! La recordaré.